Bienvenidos a Terra Chaco, la Asociación de Consorcios Camineros del Chaco cuenta con más de 100 consorcios distribuidos en todo el territorio de la provincia para atender, mantener, conservar y abrir también caminos de la red terciaria. Lo vamos a cubrir hoy en Terra Chaco, nos vamos a ir a la zona impenetrable para ver a la gente de las Hacheras allí, más allá de Miraflores, en pleno impenetrable chaqueño. ¿Qué más? UATRE, 31 ejercicio, 31 congresos en la Ciudad de Resistencia. Estuvimos con Terra Chaco, estuvimos con José Buitenco y nos habla de este congreso que para este gremio tiene una importancia muy especial. Y ya comenzamos con TBH. TBH es una empresa de las varillas Córdoba que desde 2006 está en el Chaco, desde 2016 con la nueva planta industrial en JJ Castelli, hasta allí visitamos porque ellos proveen, en este momento hay más de 500 máquinas de TBH, equipos agroviales, operando en la provincia del Chaco. No solo en la asociación, no solo con los consorcios camineros, manteniendo los caminos en forma, sino también con productores en general, aquí en Terra Chaco. Ya hace más de 15 años que estamos en Castelli, en el Chaco, y en nuestra planta hace, en el año 2016 se inauguró. Acá actualmente tenemos 20 personas trabajando en nuestra planta, toda mano de obra chaqueña. Y bueno, trabajamos para eso en conjunto con la escuela técnica, y haciendo pasantías, y eso genera devolverle a la sociedad chaqueña lo que nos dio a nosotros en recibirnos educación y capacitación. Somos uno de los proveedores principales de los consorcios camineros de la provincia. Actualmente hay más de 500 máquinas trabajando en el Chaco. Eso nos exigía estar en contacto directo con nuestros clientes, y por eso fue la decisión de venir a trabajar. Primero con un equipo de post-venta, directamente de fábrica, y luego con la instalación de una fábrica, para empezar a trabajar y realizar las máquinas que se usan acá en el Norte Grande, directamente en el Norte, acá en Castelli. Más de 500 máquinas de TBH, Industria de Córdoba que fabrica equipos viales, operan en la provincia de Chaco y Norte del país. La empresa cuenta con fábrica en JJ Castelli, Chaco, y en contacto personalizado con sus clientes, perfecciona permanentemente el diseño de sus productos. Me encargo de lo que es la producción de acá de la planta Chaco, principalmente de lo que son las máquinas de arrastre, como ser palas, rolos, trituradores, rastras, de tiro excéntrico, topadoras, mucho lo que tiene que ver con el uso en la zona acá. Y bueno, en base a los modelos que hacemos, también hemos incorporado lo que es el diseño, para hacer modificaciones a esas máquinas o actualizaciones. Tenemos mucho contacto con los clientes, ya sean particulares o consorcistas, entonces tenemos buena retroalimentación con lo que son nuestros productos. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen los clientes, digamos, y nos dan sugerencias de los productos, nos dicen, bueno, esto anda bien, esto se puede mejorar, y nosotros lo evaluamos. Lo que estamos incorporando es el área de diseño, con un futuro diseñador industrial que se haga cargo de esa zona, de esa parte. Entonces podemos seguir evolucionando en cuestiones justamente de diseño para mejorar los productos. Y bueno, podrá ampliar un poquito más por ahí alguno que no se haya animado a elegir la marca que pueda tener allegados que tenga la marca, ya sea consorcios particulares o incluso el concesionario que tenemos cerca, y que, bueno, que se sumen a la familia TVH, digamos, a los productos TVH. Respuesta rápida para repuesto. Esto es post-venta y es un servicio fundamental en cualquier empresa. Por supuesto que la gente de TVH pone mucho énfasis en este tema. Aquí en Terrell Chaco. Nuestros fuertes son los consorcios. Ya tenemos los consorcios, tanto la parte del impenetrable, zonas rurales. Tenemos consorcios muy alejados de Castelli que ellos vienen, buscan los repuestos. Si son repuestos muy grandes o de mucho volumen, se los lleva con el servicio técnico porque contamos con el servicio técnico y después la parte del repuesto, sí, nosotros tratamos de atenderlo lo más rápido posible, darle una solución rápida, tanto un repuesto que sea de la parte comercial o de producción, sacarlo rápido para que no se demore, digamos, el trabajo que ellos realizan día a día. En lo que respecta a parte del servicio técnico y repuesto, logramos satisfacer al cliente y después de eso le hacemos un seguimiento para ver si no tiene algún eventual problema. TVH prioriza la calidad en la producción de sus equipos agroviales, por otro lado, su servicio post-venta está en contacto permanente con los consorcistas y productores en general. TVH, una vez reunido con el dueño, le dio una nueva impronta, él apostó a un producto nuevo de calidad, solamente calidad y de ahí surge el precio. Generalmente, a la inversa de las otras firmas que hay que buscan primero precio y cuando se busca precio se sacrifica calidad. O sea, TVH se apuntó por empezar, se hace un seguimiento, se prueba mucho el implemento y cuando está todo más o menos que funcione el implemento se le alarga la comercialización. Y después el respaldo, la gran diferencia es el post-venta. TVH tiene, tenemos vehículos, gente especializada y la asistencia a campo, si se quiere. El post-venta hace la diferencia con respecto a las otras máquinas de competencia. Y hace dos años que se presentó por primera vez en una exposición más allá que es una máquina que ya viene hace siete años y venía desarrollándose. Todavía están los dos prototipos trabajando y bueno, tuvo un gran éxito. Bueno, aquí en el Chaco por suerte ya vendimos, ahora en estos días vendimos el tercero y con dos, tres negocios por cerrar. el problema de la situación coyuntural del país, el problema de la importación de algunos productos, la falta de financiación está un poquito trabada, esperamos que esta situación mejore y se puedan cerrar los negocios que estamos pendientes. después del corte Huatre y su congreso, después del corte las Hacheras consorcios camineros en el impenetrable changueño aquí en Terra Chaco. 554 congresales desde La Quiaca a Tierra del Fuego, eso fue el congreso de Huatre en Resistencia aquí en Terra Chaco. La verdad que fue un excelente congreso, un congreso que fue convocado acá en mi provincia, en la provincia del Chaco, con la participación de congresales de todo el país, desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Hubo 500 54 congresales presentes, lo cual es un marco extraordinario a este congreso y en el cual hemos rendido cuenta entre nuestros congresales de todo lo actuado durante el presente año y hemos apromado la memoria y balance de la agregación a un ejercicio económico sobrado el 30 de junio de este año. Así que la verdad ha sido un congreso de aplauso donde se ha visto el bienestar de los trabajadores reflejado en cada uno de sus representantes por los logros que venimos consiguiendo durante estos últimos tiempos desde este Secretario Nacional. Es una de las principales banderas que venimos levantando desde la condición nacional que tiene que ver con la recomposición salarial para el sector. El sueldo de un peón general en junio del año pasado estaba alrededor de los 65.000 pesos y hemos conseguido una actualización salarial en lo que va a este año y a febrero del año que viene que rondaría el 530%. O sea, un trabajador rural va a ver mejorado en su ingreso un salario medianamente digamos acorde a las necesidades que hoy tiene un trabajador. Tenemos un gran problema que es la inflación que generalmente venimos corriendo desde atrás. Por ahí los porcentuales parecen elevados pero con una base salarial a la cual se aplica es baja. El impacto que tenemos digamos hoy nos permitiría tener un ingreso del peón general que rondaría los 300.000 pesos. UATRE realizó su 31º Congreso Ordinario Nacional en la ciudad de Resistencia, Chaco. Asistieron más de 550 delegados de todo el país desde La Quiaca a Tierra del Fuego y se aprobó la memoria y balance en un marco de enorme satisfacción. Sabíamos que era un congreso para merecido de un momento después de una transición tan larga que tuvimos donde fue una lucha que ustedes la deben saber gremial consolidada el año pasado en diciembre con el triunfo de José Boitenco con este secretariado del cual soy parte como Secretaría de Prensa y Comunicación Nacional de la provincia de Santiago del Estero dicho sea de paso esperábamos tener esta paz de tener un congreso tranquilo donde están los congresales electos en octubre nuevos muchos y otros que ya vienen trabajando y donde hoy el mensaje de José Boitenco además fue que lo que viene diciendo que en diciembre del 2022 se terminaron las grietas y que ahora estamos para trabajar unidos y el gremio hizo mucho en este tiempo y hoy lo mostró ayer en el Consejo Asesor Central y lo mostró hoy con las obras los informes que se mostraron así que las aprobaciones que tuvimos del balance y memoria del ejercicio anterior más que satisfechos el mensaje de José de nuestro secretario general que es oriundo de esta provincia donde habla de federalismo e inclusión y es realmente así el federalismo e inclusión existe la inclusión yo sí fui durante casi 18 años la única mujer en el Secretariado Nacional y hoy somos tres desde que entró José dijo vamos a poner dos mujeres más y superando el cupo o sea superando la ley base la básica somos tres mujeres en el Secretariado Nacional que trabajamos mucho y acompañamos los proyectos que José tiene y bueno tenemos nuestros propios proyectos también entre socios y adherentes unos 70 80 miembros allí son productores en la zona de las Hacheras es una zona muy especial el consorcio caminero cubre más de 300 kilómetros aquí en Terracan venimos trabajando ya de hace dos años pero esta institución tiene más de precisamente 13 años y bueno venimos trabajando nuestra masa societaria se compone de alrededor de 70 entre 70 y 80 miembros hay 68 socios activos más unos 12 socios adherentes y bueno los socios son familias rurales prácticamente porque están en toda la redonda de la jurisdicción de las Hacheras y bueno contamos con dos tractores Valtra BH145 dos niveladora dos palas de arrastre dos Romy tenemos un móvil de una camioneta Toyota Hilo 2013 un acoplado doble eje y bueno y después la herramienta de trabajo compresor motosierras motobaraña herramientas varias un tiglado el predio que consiste en una hectárea de mil metros cuadrados y a su vez también en un proyecto pudimos ejecutar una una perforación que gracias a Dios conseguimos agua buena y tenemos la posibilidad de sacarle un promedio de dos mil litros hora y esto vino a causa de que pasamos estos últimos tres años ya cuatro años de una sequía bastante prolongada o sea años que no han venido lluvias grandes eran muy pocos los milimetrajes que han caído de hecho hace un par de días atrás llovió una zona muy cercana acá Castelli alrededor de 200 milímetros nosotros le habíamos tenido una lluvia anterior de 50 milímetros la última alrededor de 40 y bueno esto motivó que también tengamos ese planteamiento de los mismos socios de la familia de la comisión y en forma conjunta ahora con la municipalidad y con una asociación civil cristiana que nos ha propuesto aprovechando en el buen sentido que tenemos el agua que es el fundamental elemento ellos nos provee nos proveyeron de dos tanques cisternas de aproximadamente 23 mil litros que van a ser plantadas acá instaladas en esta institución el señor Antonio Albornoz presidente del consercio caminero número 50 de las Hacheras en el impenetrable chaqueño recibió a Terrachaco atiende más de 300 kilómetros de una zona ganadera y forestal tenemos una red de 308 kilómetros esta calle que es el tramo de las Hacheras de las Hacheras que también era parte de nuestra red hoy ya pasó a ser red de vialidad porque están trabajando la empresa por el proyecto del asfalto también hay otra empresa que está haciendo el tramo de Mirafuero de las Hacheras que se viene trabajando que se viene asfaltando ustedes habrán venido por esta traza y habrán encontrado las máquinas trabajando y bueno ojalá que en el corto plazo podamos tener asfalto hasta esta localidad y bueno recién los muchachos han de trabajar estamos trabajando hemos logrado conseguir apertura de camino alrededor de 48 kilómetros en este en este último año puente que hemos logrado que la gente ha logrado que se pueda construir un puente acá escasamente 16 kilómetros que es el río Bermejito un puente más reforzado donde para poder sacar la producción dado que estamos en una zona donde se trabaja la producción es ganadera y forestal también así que pasan muchos kilos por esta ruta entonces necesitábamos tener esta clase de infraestructura acá y gracias a la gestión a la gente a la comunidad y al gobierno por supuesto que ha escuchado y ha entendido y ha respondido después del corte completamos esta nota con la gente de La Sachera consorcio de caminero que opera en pleno impenetrable chaqueño aquí en Terra Chaco en el yerval ponderando el filo de tu machete en un sapucay lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejante la parte forestal y ganadera es importante en esta zona pero también por supuesto hay salud hay escuelas hay puestos sanitarios etcétera y la tierra es gredosa o la tierra es arenosa no es muy fácil ni en sequía ni en lluvia pero aquí está el consorcio caminero trabajando en esta zona en Las Sacheras Chaco los caminos en nuestra zona son cambiantes hay lugares que son arenosos hay lugares que son tierras gredas y bueno es un constante trabajo si tenemos aquí ya tenemos caminos bastante deteriorados por la tierra que tenemos tenemos que hacer cambio de suelo para poder mantener y hoy que tenemos lluvia bueno podemos salir a trabajar con la niveladora con las palas rellenar levantar cunetear ir perfilando y bueno la otra es tratar de que el poblador cuide cuando viene la lluvia tratar de no mover los vehículos las cargas pesadas cuando hay barro pero bueno estamos trabajando tratamos de llegar en tiempo de acomodar los caminos y las lluvias no vienen mal nada más que tenemos que cuidarlo un poquito y así poder tener en mejores condiciones los caminos mantenerlos bien digamos puedan transportar la producción pero también por supuesto lo que es salud lo que es educación tenemos escuelas puestos sanitarios salas profesionales que vienen a trabajar y se trasladan algunos están en la zona otros van y vienen y a veces es medio difícil impedir que se transite porque la gente o está trabajando y le agarra la lluvia en el camino y la distancia es larga se entiende pero tratamos en lo posible de que se mantenga que nos respetemos porque en muchas ocasiones hemos tenido que lamentar el caso de familia que vienen o sea ambulancia trasladado a un enfermo hacia los centros más más complejos y hay mucho atraso en este tramo cuando llueve la asociación de consorcios camineros de chaco es sostenida por una ley que se mantuvo en vigencia más allá de los cambios de gobiernos así los consorcios mantienen la red terciaria de la provincia en muy buenas condiciones de transitabilidad ahora nos toca un proceso donde se deberá acomodar esto a todos nos pasó nos pasó en la familia le pasó a las instituciones pero bueno depende también de lo que podamos nosotros ajustarnos para poder mantener esto y llegar de la mejor manera y bueno y pienso y creo que que no en un tiempo muy lejano se deberá normalizar pero estamos en en como es en una buena situación igual nosotros vinimos trabajando bien prestando los servicios mantenemos la herramienta funcionando el personal el pago al día o sea dentro de lo normal estamos bien pero se notó se notó este último tiempo la suba de combustible los repuestos o sea nos lleva a ajustarnos un poco más y cuidarnos gracias a Dios ahí estaban los muchachos terminaron de armar algo que se había roto pero son cosas que suceden mientras uno trabaja así que pero las máquinas están funcionando tenemos todo en condiciones cubre 50 kilómetros más allá de la sachera estamos hablando del norte del Chaco y estamos hablando de muy cerquita de la fidelidad una reserva natural que ha sido historia y que ha sido noticia nacional por mucho tiempo aquí en Terra Chaco hoy lo que nos nos ayuda mucho es que aparte que los socios son los que viven en nuestra red también son los que se comunican hoy gracias a a los teléfonos tenemos más comunicación si bien hay lugares que no llega que no hay red pero constantemente estamos en contacto por cualquier situación que pase tenemos alrededor de 50 kilómetros hacia el norte para el arreglo de mantenimiento lugar que a veces no hay señal desde más la ruta que une la sachera y el parque la fidelidad y más adelante que sería Bajo Hondo y Cortina Arenales es parte de la red de este consorcio y bueno yo y los muchachos están trabajando en esa red en esa área y siempre estamos comunicados o sea para para llegar a tiempo y poder despertar el servicio y bueno y acá estamos para poder prestar el mejor servicio gracias a la comisión que siempre nos acompaña los socios que están la familia misma de acá desde hace tiempo el gobierno de Chaco y la asociación de consorcios vienen articulando ideas para trabajar en conjunto en la apertura y limpieza de los canales de la provincia más allá de algunos trabajos aislados es un proyecto que sigue en espera estuve en las reuniones de la asociación donde se buscó ese compromiso y también de proveer maquinaria para hacer este trabajo apertura de canales limpieza y demás por ese lado nos está faltando tener una retroexcavadora algo así como para hacer esto en caso de que venga lluvioso mucha lluvia también nos va a hacer falta pero tenemos la niveladora y bueno de esa manera podemos ir trabajando pero estaría muy bueno que podamos ingresar en algún proyecto donde podamos equipar más el consorcio de hecho nosotros entramos en el último proyecto en el leasing donde adquirimos un tractor de marca Pauni modelo 250 doble de tracción que está trabajando en la red también acá en la zona de los Rosales así que y bueno o sea a pesar de la crisis de la situación económica también nos ajustamos y pudimos entrar y conseguir a través del leasing este aporte y gracias a Dios tenemos muy buenas relaciones con nuestra autoridad de vialidad nuestra zona zona cuarta el ingeniero Feiniger primer jefe Medina y bueno y los demás nuestras autoridades como el ingeniero Varela que es Bóboda el ingeniero Caliba que siempre están atentos a las situaciones que podemos estar pasando y de hecho nos ayudan y trabajan en forma conjunta cuando hay algo que medianamente nos apremia un poquito nos acompañan también como ahora hay una niveladora acá una motonivela que viene y mandan el personal nos ayudan a trabajar y a llegar a tiempo así que gracias a Dios porque tenemos esa relación con ellos para con nosotros para con los demás consorcios así que trabajamos en forma conjunta estamos en constante contacto y uniendo en el trabajo así que mi saludo a la gente de vialidad a la gente del gobierno y esperemos seguir así y poder fortalecer este vínculo esta relación para el servicio de nuestra comunidad de la familia consorciita y la que vive en el pueblo gracias por acompañarnos lo mejor para ustedes volvemos pronto con más Terra Chaco en YouTube Terra Chaco también en nuestros programas de Rural.com hasta pronto